Lo 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 ¡Oh! Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa de ella Tampoco de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa de ella ¡Suscríbete al canal! se la corte aquí se va a ser va a ser va a ser va a ser como lo dice y se va a tomar el corazón como dice como dice como dice como dice y se va a tomar mi nariz se va a tomar mi nariz se va a ser y hacer un poco castigado por donde quieras sacarlo bien te da y se va a tomar para volver con ninguna necesidad y no hay ganas de amor caigo con ninguna vacía y no hay ganas de agradecer ¡Vamos a ver el video! 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 ¡Vamos a ver el video!